Primero decirle a la opinión pública con respecto al Centro de Bienestar Animal. Esta administración entrante en cabeza de nuestro alcalde Carlos Pinedo recibió un Centro de Bienestar Animal con una millonaria deuda de 720 millones de pesos que la anterior administración no quiso pagar al operador que cumplió hasta el 31 de diciembre. Nosotros, al asumir esa deuda y heredar ese problema, estamos resolviendo. Y esta misma semana, después de un acuerdo de pago que heredamos, estamos solventando esa deuda con la que recibimos. Al dejar en cero el Centro de Bienestar Animal con deudas del gobierno anterior, lo único que ha pasado en el Centro de Bienestar Animal es que durante dos semanas no se ha recibido atención, garantizándole absolutamente a todos los animales que están al interior su adecuada manutención. Adicionalmente, estamos recibiendo urgencias extremas que muchos representantes de la Sociedad Protectora de Animales pueden dar fe. Y este asunto de la contratación pública, que es compleja, larga, debe de quedar subsanado para volver a abrir el Centro de Bienestar Animal al 100%. Reitero, el Centro de Bienestar Animal no ha operado durante dos semanas. El año anterior solo se hicieron 3.000 esterilizaciones. Este año, entre enero y febrero, gracias a donaciones, ya se han hecho más de mil. Estamos cumpliendo. Apóyennos. Que para el alcalde Carlos Pinedo la política de Bienestar Animal es y seguirá siendo una absoluta prioridad.